Mira el sol, como sale, por detrás de la montaña San, el rey del yudo Demona Garzán, ama Eterna Ica Se dice que cuando el mal prospera en el mundo Los caballeros, los guerreros de la justicia siempre aparecen Sí, han venido a este mundo moderno Y ahora esperamos a la semana que viene Por lo que ven en pantalla, se detuvieron escuelas, se pintaron blancas, se esperaron años Lo fantástico llama nuestra atención, aunque algo necesario ocurre fuera de esto Algo que le permite a la fantasía evolucionar Descrito en una sola palabra La piedra en el camino, la única fuente de realidad del sol Cuando pienso en esto, una franquicia viene a mi mente Y en ella, un personaje Sé que les dije sobre otro video para el día de hoy Pero si hay un personaje por el que valga la pena hacer excepciones Es este La representación de una palabra que ha hecho fanáticos desde todas partes del mundo De mi parte, este video es una primera impresión que deseo compartir con ustedes Coñiro nos presenta Siriu y la adversidad Muros y peldaños Esta es una historia de extremos Todos los días tenemos dos minutos de opening con las armaduras Para ver que ahora no las tienen Un combate a muerte, aunque no lo admitan Siriu tiene que irse Su maestro lo necesita Pero su oponente es Seiya Siriu va a perder Pero de qué forma Insisten en explicar que no necesita detener todos los golpes de Seiya Cualquier caballero puede hacerlo, dice él Los capítulos van a seguir pasando Y solo él ha hecho una cosa así Sin su armadura Aparte de poner su vida en peligro Cuando su maestro lo necesita Escucha Cuando el cuerpo está lleno de energía Y te dispones a atacar El gran dragón aparece sobre tu espalda Y su ombra derecha indica exactamente donde se encuentra tu corazón Pero inconscientemente bajas tu puño izquierdo Cuando estás concentrado para liberar el máximo de energía que el golpe necesita Eso no te lleva más que una centésima de segundo Esta batalla es engañosa Podemos pensar en un Siriu atrevido y hasta rogante Nada más lejos de la realidad La historia sigue El torneo por armadura de Sagitario ha sido cancelado por Iki y el caballero Félix Seiya, Yoko, Siriu y Andrómeda deben combatir contra sus modelos adulterados En busca de la armadura de Ur Siriu llega tarde Andrómeda no tiene tiempo para buscar a Sella Donde está, como está El dragón negro resulta ser superior por la poca iniciativa de su enemigo Esta vez tienes razón de ser eso Solo vertiendo la sangre de un caballero del Zodiaco Se puede devolver el poder a las armaduras Entonces, es eso Has entregado gran parte de tu sangre Por ese motivo protegías tanto tus heridas y hacías lo posible por no atacarme Siriu recuperó la vida gracias a su rival más difícil Está dispuesto a hacer lo mismo Una tercera parte de su sangre ha sido utilizada por Mude Aries para restaurar las armaduras Siriu no debe estar aquí ¿Por qué te atreves a combatir estando en él? ¿Acaso no sabe qué le puede pasar? La historia sigue Los caballeros siguen estando donde no era posible Haciendo lo que no pueden Solo hay un problema No se rinde ¡Sellan! ¡Mira! Parece que esa fue la causa del accidente Escudo de Medusa La maestra de los mejores guerreros Experto de la mente sobre la materia Es posible para los valientes ¡Mátate de eso! ¡Yo te venceré! ¿Qué dijiste? Todavía no puedes entender que no tienes modo de vencerme Y si tú insistes Te convertiré en piedra Te imprime Siriu todo un problema Nunca toma la iniciativa en sus combates Su copia puede ser su mayor ejemplo Aunque puede ser su verdugo Todos lo son Prefiero sacrificar mi vida con tal de vencerme ¿Qué se puede hacer? Tratar de recordar una vez más ¡Por el dragón llameante! 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 ¡Cuando de tells de que no Conviértete en agosto para el viento, pon su raíz bajo la tierra y sus hojas en perfil. Conviértete en rota para la lluvia y resiste y nunca te muevas. Conviértete en un dragón para una cascada y sube con ella. Y Shihuu, debes convertirte en una montaña para el mal, aunque pierdas tu vida, jamás se retroceda. Vale la pena hacer excepciones. Y Shihuu, debes convertirte en un dragón para el mal, aunque pierdas tu vida, jamás se retroceder. Y Shihuu, debes convertirte en un dragón para el mal. Y Shihuu, debes convertirte en un dragón para el mal.